¡La pelicol va! ¡La pelicol va! ¡Va! ¡La pelicol va! ¡La pelicol va! ¡La pelicol va! ¡La pelicol va! ¡No se te ha dicho esto! ¡No se te ha dicho esto! ¡Los venidos! ¡Salo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Salo Luis! ¡Salo Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No hay dos golpes, no hay dos golpes y va, no hay dos golpes Si van, si van, si van Sigues, 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 seguues, seguues Cago, ahora Cago, cago, vés a dins, cago, cámin, cámin ¡Solo! 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 ¡Solo ¡Ya hui! ¡Se va a yehuaystorre! ¡Ya hui! ¡Se va a yehuaystorre! ¡Venga, a la testa! ¡Vaya, a la testa! ¡Venga, a la testa! ¡Venga! ¡Te, tre, tre! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Aquí está segundo! ¡Fuera! ¡Venga! y 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 ¡El micro! ¡Vamos a seguir! ¡Arcas! ¡Arcas! ¡Bomba, talla! ¡Talla, bomba! ¡Volta ya! ¡Volta ya! ¡Volta, Iván! ¡Volta, Iván! ¡No hay golpes! ¡Rivo! ¡Forte, Rico! ¡Agua! ¡Agua! ¡Saca! ¡Saca! ¡Adelante, saca! ¡Rímpagos! 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 ¡Marcas! ¡ انcilaubó por frente! ¡jektu! ¡Libren porto! ¡Excepta! ¡Este al cuatro! ¡Uri! ¡Uri fuera! ¡Uri fuera! ¡Miguel! 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 ¡Lamin! 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 ¡Lamin, Kawa! ¡Miguel, gobi! ¡Miguel, México! ¡Delta la turn! ¡Vamos, vamos! ¡Sigo trabajando, eh! ¡Marcol! Sergi en forma, Sergi en forma, Sergi ya, Sergi ya. Arribas, masqué, masqué. ¡Wourley, marca! ¡Wourley, vuelve! ¡Wourley! ¡Saca, salga! ¡Salo! ¡Quida, aquí! ¡Wourley! ¡Saca, aquí, In好好! corra, JC位, los barros que salgan y siganели ¡iseen conduction, les sirve! Un fútbol, mira, 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 mira. ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Bravo, Spice, corre, llamos posiblemente! ¡Bomba, bomba! ¡Fortete, Fort! Mico, Mico, chino conmigo Solo, solo, Mico Fue, 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 fue Fue, fue, fue Solo, solo Apreta la apariencia Fue, fue, fue Fue, fue, fue Fue, fue Fue, fue, fue Iman, 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 I ¡No golpeo! ¡No golpean! ¡Solo! 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 ¡No golpea! ¡Se baja! ¡Mais qué mas qué! ¡Mais qué es eso! ¡Solo! ¡Solo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Va! ¡Va! ¡Pong! Progresa, progresa. ¡Bona Adri. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! El novio es el 25 años. La nueva posición. Volta rápida. No es alguna, Sergi. Sí, perdón, sí. En el No es que la otra. Vamos a hacer el lado. Es que no es no es sincera. No es solo. Ya, perdón. ¡Apán! ¡Gracias! ¡Para la otra! ¡Fuego! ¡Apán! ¡Apán! ¡Por la otra! La segunda saca, saca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! Aseguro, apto y fácil, bravo, Jordi informa, Jordi informa, calma, calma, no tengo que intentar, no te mato, 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 ya disputa, Rondón, Caluda, Escoda, 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 més alt, més alt, més alt, més alt, bravo, Pol, 2-2, amb Rubi, Adri, por a uno, Bravo, 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 Adri, 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 Adri! Ind�itura, Cristina, Adri, Adri, Adri! ¡Saca, saca! 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 ¡Corto! ¡Jurá! 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 ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bravo, Leo! ¡Bravo! ¡Clarad la mira! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mico! ¡Mico! ¡Bravo! ¡Ya se la saca! ¡Vamos, 5! ¡Vamos, 5! ¡Lami! ¡Claro! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Sacá! ¡Llegó arriba! ¡Llegó arriba! ¡Llegó arriba! ¡Hai! ¡Hai Jean! ¡Tú quis... ¡Aquí va el Landry! ¡Alguna caiguda! ¡Cagua! ¡Aquí va! ¡Chacho! ¡Cobra! ¡Bota, bota, bota! ¡Bombos! ¡Centro! ¡Fuerzas! ¡Guay! ¡Guay! ¡No se falta venir, Leo! ¡No se falta venir! ¡No se falta venir! ¡No se falta venir! ¡No se falta venir! ¡Fuera! 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 ¡Giros ya! ¡Giros! ¡Solo! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me quedo ahí Leo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Landri! ¡Más que igual a la dintre! ¡A la min! ¡Qué tú estás! ¡Puera Leo! ¡Jugó rápido! ¡Va a Cataluña! ¡Va! 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 ¡Catalunya! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale eh! ¡Contáctalo! ¡Vamos! ¡Contáctalo! ¡Vamos! ¡A la otra! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Lewi! ¡Lewi! ¡Pobresa! ¡Eh! ¡Pompa! 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 ¡Va y fuera! ¡Viva! 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 Ahora vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡No estoy parado! ¿Qué? 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 No parados. No parados. No parados. No parados, man. . . . ¡Bien! ¡Bien! A Murmeth ¡Andy! ¡ soberano! ¡ froodon! ¡Tiro Janit! Eso es. Esso es. Es de... Ponen que para el Dani si ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Vamos, vemos! ¡Vamos! ¡Vamos tome la bala. ¡Vamos al between. No, 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 ¡ahí! ¡No, Gurí, Gurí, piqueta barrera, piqueta barrera, rebuch! ¿Sí? ¿No? ¿No? ¡Malma! ¡Malma! ¡Machacho! ¡Mucho! ¡Mucho! Forma la mil, forma la mil Forma la mil La mil cambia, la mil cambia ¡La mil! ¡La mil! ¡La mil! ¡La mil! ¡Mach! ¡La mil! ¡Kostad contrari ya! ¡Poque un churro ves! ¡Marca! ¡Marca amigo! ¡Marca! ¡Le han dividido! ¡Homenaza un tiro bomba! ¡Vamos! ¡En el andri cami! ¡Va! ¡Vamos! 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 Pasean dos pontes ¡Halen, pey! Mon Petersín Calma! 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 Adri! La superioridad ya la tenemos con Jordi No, no es que te juntes allí, perdemos un jugador, su dependencia. Ya tiramos el porter. ¡Gracias a choro! ¡C Ges, calma! ¡Adri, adri, contacta uno! ¡Gracias a choro! ¡A por al lado! ¡Vamos a por a choro! ¡Para girar! ¡Vamos a vä! ¡Sigue! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sol! 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 ¡Bien informar! ¡Es que bravo! ¡Bravo! ¡Informate paz! ¡Sol! ¡Sol! ¡Métalo! 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 ¡Aquí va Jordi! ¡Va! 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 ¡No puede acabar eh! ¡No puede acabar eh! ¡Bien! ¡Portete! ¡Bull! ¡Bull! ¡Pull! ¡Ya! Más cerca, Rondón. Pinta, bol, Tarrere, Atu, Tarrere, Atu, Juvincur, Atu, Juvincur, Atu. Escoda, Situ, Atu, Juvincur, Atu, Juvincur, Atu, Situ, Atu, Juvincur. Escoda, escoda, tir que siga más claro, si no tornaremos a iniciar a Madrid. Escoda, escoda, escoda. Tienes, tienes, ya voy, tienes. Vas más adelante. No pides, no pides. Escoda, tienes dos, escoda. Tienes un poco, escoda, tienes otro. ¡Lio, pico! ¡Basqué, masqué, masqué! ¡Santa el rotor! ¡Tapas tú! ¡Tapas tú! ¡A tu al alz! ¡Tapas tú! ¡Chica! 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 ¡Mора! ¡Más dónde Prot Corinthians! ¡Hijaos! ¡Chica! ¡Cancería! ¡Chica! ¡Guién! ¡Asciente! ¡Atr höher! ¡Atrих whereasque! B tested. ¡Qu میں! Fue viento, a través de nuevo palo Calma, con la forma Norte, derecha Por a dins, por a dins, por a dins, de Pigot Gol de pivote Gol de pivote Gol de pivote Gol ¡Pasqué! ¿Vamos volver a uno? ¡Vale! ¡Dentro! 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 ¡Vuelve, vuelve, ciro! ¡Escola, escola! ¡Vuelve! ¡Dentro! ¡Dentro y punta fácil! ¡Dentro! ¡Escola! ¡Rondón! ¡Rondón! ¡Persota! ¡Vau! ¡Escola! ¡Vigila! ¡Progresa algo, si vos! ¡Progresa! ¡Bien! 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 ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Ojo! ¡Dentro! ¡Escola! 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 ¡Atu! ¡Atu! ¡No quieres! ¡No viste! ¡Vuelve, vuelve! ¡Escola! ¡Escola! ¡Gracias! Sí, la última, la última, porque estabas cogiendo a un jugador de pivote que no está en pivote había salido, pero en el anterior hubo otro anterior que quisiera hacer la jugada, pero no tenía, estaban todos marcados, entonces ahí es cuando te quedas cerca de adelante. Sí, 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 claro. ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Buena, buena, buena masquera. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Leo! 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 ¡Leo, leo! ¡Leo! 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 ¡Grande Chacho! ¡Ven, a un B! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Mato, 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 Mato. Mato, 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 Mato. Mato, 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 Mato. 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 Mato, 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 Mato. Mato, 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 Mato. Mato, 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 Mato. Mato, 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 Mato. Mato, 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 Mato. Mato, 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 Mato. Mato, 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 Mato ¡Vamos! ¡Córenos! ¡Porre Seix! ¡Vamos! ¡Cuanta más! ¡Viva! 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 ¡Camina! ¡Viva! 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 No eres Antu, no eres Antu Peu. Que se se ha blanin. Que tanca, que tanca, eso es. Cagua, 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 cagua. Bravo, está bien, está bien. Apreta la cagua. Va, va, que se acabe. Bravo, 2. ¡Llástima, Jan! ¡Gracias!